Hola, hola. Gracias a los que son puntuales. Muchas gracias. Josué, David, Ernesto. Hola, buenas tardes, Brian. Brian, ¿es Guadalupe tu segundo nombre? ¿Ese es su segundo nombre? Sí. Ok, mire, ustedes y yo tenemos el mismo. Somos tocayo. Sí. Sí. Excelente. Es bueno saber. Yeah. Ok, ok, very good. Welcome, everyone. Gracias por toda la puntualidad. Miren, mucho, mucho poder masculino presente a primera hora en clases. A ver, ¿quién tiene el Moto G7 Power? Good evening, teacher. Good evening, Ignacio. A ver, ¿de quién es el celular que dice Moto G7 Power? Para ayudarle ahí con el nombre a cambiarlo. Ah, no, no tiene audio, no me está escuchando ahorita. Eso, eso, ya se van uniendo todos. Excelente. Excelente. Escribirles un mensaje, entonces, para que todos sepan cómo contestarme o cómo hablarme. Good evening, everyone. Aquí está. Ahí está. Así es como ustedes van a saludar. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, exactly. A ver, ¿de quién es el teléfono que aparece en Moto G7 Power? Vamos a ver, le vamos a preguntar ahí en privado. ¿Cuál es su nombre? Gracias a los que se van incorporando. Gracias, gracias. Excelente. Ok, vamos a comenzar con la actividad que tenemos porque tenemos mucho que cubrir y poco tiempo, porque en realidad una hora parece bastante y pues no, no lo es, no lo es. Menos cuando somos tanto, ¿verdad? Así que vamos a hacer la actividad que yo les había dicho. Algunos no sé si pudieron grabar su audio en la plataforma. Los que no pudieron, igual ya vamos a ver cómo se les puede ayudar. Esperen un segundito. Darles un consejo a todos siempre, todos los días se los voy a dar. Si no están hablando, si no están participando, micrófono apagado. ¿Por qué? Porque uno puede servir de distracción para los demás compañeros. Si se mezcla con mi voz, pues no se va a escuchar cuando estemos hablando. Y la otra es que no queremos hacernos virales en las redes sociales, porque de la nada estamos en clases y se vaya a escuchar una cosa al fondo, ¿verdad? Que no queremos que se escuche. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ok? Vamos a hacer lo de los nombres, el deletreo de los nombres. No van a participar todos, pero los que se puedan. Yes, Miss Diana, ¿pude grabar mi audio? ¿Ok? Bien, muy bien a los que han podido grabar su audio. Ok, vamos a participar. No van a participar todos, pero los que puedan. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Yo le voy a hacer una pregunta, y depende de la pregunta que les haga, es lo que me van a deletrear. For example, si yo le digo, Hi, how do you spell your first name? ¿Qué me van a deletrear ahí? Si les digo first name. Mi primer nombre. Exactamente. Y si yo les digo, Hi, how do you spell your last name? El apellido. Exactamente. Exactamente, Francisco. Thank you very much. Entonces, yo les voy a hacer esa pregunta, y ustedes atentos a lo que yo les pida que deletreen. Voy a empezar aquí con Kelly. Kelly, hi. ¿Puedes oírme? Hi. Hi, Kelly. Kelly, how do you spell your first name? K-E-L-L-Y. Excellent. Una forma, un tip que les puedo dar a todos, es que a veces cuando hay dos letras juntas, se puede decir double y la letra que dicen. Por ejemplo, en el caso de Kelly, es correcto que ella dijo K-E-L-L-Y, pero también me pudo haber dicho K-E-L-L-Y. ¿Ok? ¿Sí? Estamos todos ahí, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir con Carlos Orlando. Hi, Carlos. Hi, how do you spell your last name? E-S-P-I-N-O-Z-A. Excellent. Thank you very much, Carlos. Very good. Muy bien pronunciando la Z. Z. Ok, vamos, let's go with José Mata. Matal. José Matal, perdón. José Matal, how do you spell your last name? How do you spell your last name? N-A-T-A-L-S-O-L. Oh, ok. Both last names. Thank you very much, José. So, now let's go with Karina, Mora. Active el micrófono, por favor, Karina. Hi, Karina. K-R-I-I. Hi, Miss. First name is K-I-L-I-M-I. Ok, vamos a corroborar ahí, Karina. La letra A en inglés se dice A, ¿verdad? A. Como el A-B-C-D-A. Ok. Lo sería K-A-R-I-N-A-A. Excellent. Thank you very much. Vamos a ir ahora con Kevin. Kevin, how do you spell your last name? My last name is L-U-C-E-R-O. Excellent. Muy rápido. Thank you very much, Kevin. Estuvo practicando, ¿verdad? Serenota. Así me salió nada más dicho. Ok, very good. Let's go with... Josué Ernesto. Josué Ernesto, ¿me escucha? Sí. Ok, Josué, how do you spell your last name, Josué? Ok. S-A-N-C-H-E-Z. Sí. 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 Ok. Ok. Thank you very much, Josué. Y ahora vamos a preguntarle a... Vamos a ver quién sería sorteado. A Zoraida, la veo con ganas de participar. Claro que sí. Ok, Zoraida. Actívenme ahí el micrófono, que todos queremos oírla. Ok. Zoraida, how do you... Mire, su nombre me parece interesante. Así que, how do you spell your first name? S-O-R-A-I-V-A. Excellent. Thank you very much, Zoraida. Ok, vamos a ver quién más tiene cara de quien quiere participar. Quiero verles la carita aquí, a ver. Ok. Ok, yes. Veo que tienen unas grandes ganas de participar, Josué Adalberto y Kenny de Sánchez. Ok, se les ve así como re motivadísimos. Entonces vamos a ir con Josué primero y después vamos con Kenny. Josué, Adalberto, how do you spell your last name? That's T-A-R-C-I-A. Excellent. Thank you very much, Josué. Ahora vamos con Kenny. Facilísimo. How do you spell your first name? First name, el primer nombre. Excellent. Thank you very much. Thank you very much, Kenny. Ok, mi cara de ganas de participar que les digo es que cuando lo veo que se vieron para otro lado, esa es mi cara de participar. Así que cuando todos digan, ¿quién quiere participar? Rapidito vuelvan a ver a la cámara y empiecen a hacerme que ustedes, que no los voy a elegir. Ok. Ya les doy el secreto ahí. Ok, very good. Excellent. So, ya tenemos ahí esa parte. No se los pregunte a todos. Si quieren que les pregunte, yo les pregunto y digan, no teacher, tiene que preguntarme porque yo participé. Pasé practicando todo el día y no es justo que no me pregunte. Y si no, digo, uf, menos mal, me salvé. No lo voy a decir. Ok. Así que quien pasó practicando todo el día y quiere decir, la doble hora o calle para siempre. Ok. Very good. So, guys, vamos a pasar aquí. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. One second. Hoy vamos a practicar algo muy importante que básicamente se ve todos los días y en todos los momentos que estamos aprendiendo inglés. Pero se nos olvida y entonces es importante volver a practicarlo. Así que vamos a estar practicando un poquito del verb to be. Vamos a ir acá. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Ok. So, esta es la clase del día de hoy. Tenemos the date. Tenemos la fecha de nuevo. Can you see my screen? Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Excellent. Ok. So, the date for today is Tuesday. Tuesday, October 13th, 2020. ¿Verdad? Repito. Tuesday, October 13th, 2020. O este año se puede decir 2020. El mejor año de todo, ¿verdad? Seguimos en la section number one. Que es section one. It's nice to meet you. Y vamos a ver un alfabet review. Vamos a ver un poquito el alfabet. Que es lo que ya estamos haciendo, practicando el spelling. Y la cosa más relevante, the verb to be statements and questions. Cómo hacer relaciones con el verbo to be y cómo hacer preguntas. Lo han visto tal vez mucho, mucho tiempo. Pero siempre es importante volver a repasar este tema porque es muy relevante. Ok. Vamos a pasar a la siguiente parte. Tenemos el objective de esta clase. Que sería, lo voy a leer para ustedes. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Ok. Cómo formar oraciones y preguntas con el verbo to be. Repito, el classroom language que ya todos lo conocieron. Pero agregué algo aquí abajito. Mírenlo ustedes acá. Que es esta frase que dice, I'm done. Ok. Si no se ve muy bien, lo voy a aumentar. Esa frase que está ahí, que dice, I'm done. Siempre que ustedes terminen de hacer algo. De hacer un trabajo. De hacer una actividad que yo les he dejado. Me van a responder esto. Teacher, I'm done. Eso significa, terminé. Ok. I'm done. Teacher, I'm done. Significa, ya terminé. Ok. So, vamos aquí. Voy a repetir esto con ustedes. Ustedes lo repiten en sus casas. Lo vuelvo a repetir porque es algo que yo esperaría que me digan en inglés siempre. Can you repeat that, please? Group work. Match. Cuando me quieren preguntar cómo se dice algo en inglés. How do you say trabajo? O es un ejemplo. En inglés. What does. Este es cuando no saben qué significa una palabra. What does hello mean? What does hello mean? Listen. Repeat. Read. ¿Cómo se deletrea algo? Cuando me quieren preguntar cómo se deletrea una palabra. How do you spell? Y ahí les depresía yo. How do you spell your first name? How do you spell your last name? Ok. O tal vez yo les digo una palabra. Y les digo una en español. How do you spell Paranguaricutirimicuaro? An example, right? Y se ponen a deletrear esa palabra. Cuando tienen una pregunta, ustedes me dicen, I have a question. Yes. Y cuando terminen una actividad, ¿cómo me van a decir? I'm done. I'm done. Excellent. Thank you very much, guys. Vamos a hacer un repaso de The Alphabet. Porque después vamos a hacer unas conversaciones. Aquí unos ejemplos de conversaciones, ¿ok? Entonces vamos a pasar. Esperen que solo tengo desordenado aquí. Ahí está. Ok. Entonces tenemos. Voy a repetir esto. Y ustedes repiten desde sus casas, ¿verdad? Importante porque ustedes lo hagan. A. B. C. D. E. F. D. F. D. A. D. I. 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 J. 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 K. L. L. M. 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 N. 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 O. O. P. Q. O. R. R. S. S. P. T. U. 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 V. 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 W. X. 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 Y. Y. Z. 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 Very good. Vamos a hacer las diferencias más relevantes de acá. Esta se dice C. Como un C plano. Esta se dice. Denme un segundito. Ok, está muy bien creo Ok, entonces esta se dice como Sí, sí Esta se dice como Z Una pequeña vibración, ¿verdad? Z, Z Ahora, esta se dice con los labios juntos M M Y esta se dice mordiéndose la lengua Básicamente En En La diferencia entre esta B es que esta es con los labios B B Y esta es labio dental, ¿verdad? Y con una pequeña vibración V V V Ok Excelente Ok Vamos a pasar ahora Espérenme un segundito No sé ustedes si han trabajado ya bastante tiempo con Zoom O son nuevos en esta plataforma Y no saben mucho de cómo funciona Ok Pero Vamos a hacer una actividad en este momento que se llama Breakout Rooms O sea, vamos a dividir la clase en pequeños cuartitos Entonces yo lo voy a mandar con sus compañeros Entonces les va a tocar con un compañero random al azar No me diga póngame con Juanito Porque yo con quien es Juanito Porque lo voy a poner con Juanito Sino que se van a ir random Y la persona con la que les toque Van a practicar la conversación que les estoy poniendo acá en la pantalla Entonces esta conversación la van a ir a practicar en los Breakout Rooms Van a ir de dos personas Y van a tomar turnos Van a practicarla dos veces En uno Una persona va a ser A Y en la otra La que fue A va a ser B Ok Ahora Copien esto Tómenle captura Tómenle foto Lo que quieran Porque esta es la conversación que van a practicar con sus compañeros Yo la voy a decir Para mientras la digo Para que ustedes entiendan cómo se va a pronunciar Ustedes hacen ese proceso Ok So aquí dice Hi My name is Puedo decir aquí por ejemplo Diana What's your name? My name is Vamos a ver con alguien que pueda hacer el ejemplo My name is Gabriela Dice Gabriela Beatriz So Hi My name is Diana What's your name? My name is Gabriela Yo le pregunto I'm sorry How do you spell your name? Oh Y me dice Gabriela It's G-A-B-R-I-E-L-A ¿Verdad? Y yo le repito Oh G-A-B-R-I-E-L-A Is that correct? Y Gabriela me dice Yes Thank you ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a hacer la conversación real con Gabriela Gabriela Dele el ejemplo aquí a los compañeros De qué es lo que van a hacer I have a question Ok, perdón, perdón Alguien me tiene una pregunta Después practicamos Gabriela ¿Sólo quiero escuchar la pregunta? Solo que Yo sé escuchar mucha música en inglés Y Algunos pronuncian Thanks Y otros Thanks como con Z Entonces no sé cuál sería Thanks La pronunciación correcta O no sé si la toje también Que depende del acento Depende del acento Brian Muchas cosas van a depender del acento Yo lo digo más como Thanks Thanks Ok Ok, gracias Yes Y si es un acento australiano Olvídense Ese ni lo entiendo Ok, vamos Gabriela Perdón, disculpe que la interrumpí Gabi Vamos a practicar Yes Ok Hi My name is Diana What's your name? My name is Gabriela I'm sorry How do you spell your name? Is G-A-B-R-A-E-L-I Ahí después de la R es I Entonces yo le repito G-A-B-R-I-E-L-A Yes, thank you Ok Eso es lo que van a hacer guys Esto, esto Y después van a tomar turnos Y la otra persona es la que va a deletrear Y así Ok ¿Preguntas sobre esa actividad? No Top, top, top ¿Todo correcto? Yo que me alegro Vaya Lo voy a pasar a los break up rooms Para que se puedan ir ahí con sus compañeros Esperen un momentito A ver, ahí estamos Vamos a ver Yes Le va a aparecer una invitación Y le dan a aceptar a la invitación En el momento que eso suceda Van a quedarse solitos O solitas Con una persona más Y van a empezar a practicar esa conversación Ok No es que van a estar tomando turnos ni nada Solo con esa persona Vámonos a practicar la conversación Ahí les apareció la invitación ya ¿Vámonos a practicar con esa conversación? Yo sé Gracias Voy a enseñar También com unしまón Añade a la invitación Gracias. 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 Hello, Gerardo, can you hear me? Yes, I can hear you. Gracias. 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 Vamos a cerrarlos todos. Gracias. 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 ¿Han visto eso? Ok. Entonces es. My name. Me va a decir Denise. My name is Denise. And this is my friend. Her name is. Y puede ser. Oh. His name. Porque vamos a hablar de él. His name is Gerardo. Por ejemplo. His name is Gerardo. Y Gerardo va a decir de último. Hi. Nice to meet you. Simple. Corto. Voy a hacer una práctica. La práctica la voy a hacer con Brian y con Carlos. Ok. Brian y Carlos. Ok. Hi. My name. Brian. Perdón. Va a ser el letter B. Y Carlos va a ser el letter C. Hi. My name is Diana. What's your name? Hi. My name is Brian. And this is my friend. His name is. No. Her name is. Oh. His name. Ahí estamos bien. His name is. Carlos. Carlos. Hi. Nice to meet you. Thank you guys. Ahora. Importante que recuerden el nombre de la otra persona que he dicho. Para que no se queden así en el aire. Vamos a hacer otra práctica con Keila. Keila va a ser una. Y el otro va a ser. O la otra va a ser. Vamos a ver. Quién sale sorteado. Oh. Discúlpame si no pronuncio su nombre bien. Es Gualdir. Galdámez. Gualdir. Si es correcto. Hola. Buenas noches. Gualdir. ¿Ese es su nombre? Sí. Así es. Ok. Entonces vamos a hacer la práctica ahí con la compañera. Eh. Espérense. Me perdió la compañera. ¿Dónde está? ¿A quién le dije? Yo no la encuentro. Keila. 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 No creo que se me ha olvidado Keila. Keila y Gual... Repítame su nombre. Gualdir. 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 Keila en Gualdir. Keila en Gualdir. Keila va a hacer letter B y Gualdir va a hacer letter C. Ok. Entonces yo digo, hi. My name is Diana. What's your name? Keila. My name is Keila. And this is my friend. His name is Gualdir. Hi. Nice to meet you. Ahora voy a dejar aquí. Thank you, Gualdir. Thank you, Keila. Ahora les voy a dar estas letras a todos. Francisco va a hacer letter A. Francisco Mena va a hacer letter A. Cesar Antonio va a hacer letter B. Y José Matal va a hacer letter C. José. Francisco. Okay. Francisco. Francisco era letter A. Si no me equivoco. ¿Verdad? Iniciamos ahí con la conversation entonces. Hi. My name is Francisco. What's your name? My name is Cesar. And this is my friend. Her. His, his. ¿Por qué hablamos de un hombre? His name is Francisco. No. El último no era Francisco. ¿De quién era? José, ¿verdad? No era José. Okay. Okay. Voy a hacer otra práctica con alguien más. Pero este es name. Esta palabra se dice name. No se dice name. Okay. Corrijamos ahí name. Vale. Voy a hacer otro y voy a anotar hasta los nombres para que no se me olvide. Letter A va a ser Josué. Letter B va a ser Kenny. Hay dos. Oh. Josué. Josué de Alberto. Perdón. Josué de Alberto va a ser letter A. Sí. Kenny va a ser letter B. Y Karina Mora va a ser C. Hi. What's your name? No se le escucha, Kenny. No se le escucha, Kenny. ¿Hable ahí? No, no se le escucha. No sé por qué no se le está escuchando. Okay. Va a tomar el puesto de Kenny Kevin. Kevin Lucero. Okay. Volvamos a empezar, Josué. Perdón, perdón. Perdón. Letter C. Letter B va a ser usted. Karina es letter C. Karina es letter C. Okay. Hi. My name is Josué. What's your name? My name is Kevin and this is my friend. Her name is Karina. Hi. Nice. Hi. Nice to meet you. Excellent. Thank you guys. Vale. Gracias por eso, pero vamos a pasar a la siguiente actividad porque aquí les voy a explicar y voy a dejar de compartir para que me pongan atención. Les voy a explicar el verbo to be que esto lo vemos en la escuela, en el instituto, en el colegio, en la parvularia, en la universidad, en cursos que agarramos. En todos lados vemos el verbo to be. Mil veces. El verbo to be yo le digo que es el tema eterno del inglés. Siento que ese tema lo he enseñado tantas veces en mi vida que se los puedo explicar sin la diapositiva, porque aquí lo ando ya. Pero se los voy a volver a explicar y esperemos que esta vez se quede en cada uno de nosotros. Okay. Perdón, no funciona mi micrófono. Okay. Bien. Voy a compartirles porque necesito que pongan atención. El verbo to be se utiliza para hablar de algo que nosotros somos o algo que nosotros estamos. Okay. El verbo to be cambia según el pronombre con el que vaya. Por ejemplo, I, el verbo to be, la forma del verbo to be para I es am. Para you, la forma del verbo to be es are. Para he, she, it, que son la tercera persona, la forma del verbo to be es is. Para you, we, they, de nuevo es are. ¿Por qué hay dos veces you? A ver si alguien se acuerda. No, de ustedes. Plurales. Tú y ustedes. Tú y ustedes. Bien. Singular y plural. Lo mismo, ¿verdad? Que es indicado clarísimo. Singular y plural. Okay. Entonces, voy a ponerles un ejemplo por el primero. Yo puedo decir, I am a teacher. Okay. Estoy diciéndoles que yo soy una maestra. I am a teacher. Eso es un estado, algo que yo soy, algo que. Okay. Pero si yo quiero decirles algo que yo estoy, en lugar de algo que yo soy. I am happy. Yo estoy feliz. I am happy. Que es un ejemplo, ¿verdad? You are. You are my friend. Okay. O puede decir, you are sad. You are sad. Estás triste. Ahora, esto que ven aquí es la línea más importante. Fíjense en esto. En el inglés, mucho, mucho utilizan contractions. Muchas contracciones. Muchas, muchas. Se van a dar cuenta. Entonces, pasa aquí que el I am, o sea, el sujeto, subject, subject, se une con el verbo y con un apóstrofe. Se elimina una letra y queda am. I am se convierte en am. Cuando ustedes vean esto así, no digan I am. Porque esto, cuando ya está contractado, se dice am. Am. Okay. Entonces, I am a teacher. I am happy. I am hungry. I am sad. Am. Okay. Your. Esta es la contracción de estos dos. Your. Your. Okay. Esto sería. He is. Contraction. His. She is. Contraction. He's. It is. Contraction. He's. It's. You are. Contraction. Your. Your. We are. Contraction. We're. 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 Contraction, they are. Ok, they are. Bye. Esto es lo más fácil, lo más básico. Ahora sí agárrense, porque les voy a explicar como ya para hacer oraciones, para que esto tenga sentido, ok? Entonces vamos aquí a pasar, para que yo pueda explicarles. ¿Cómo hacer una oración afirmativa? Para hacer una oración afirmativa yo necesito solo tres cosas, guys. Only three things, and that's it. Tres cositas y nos vamos. No nos vamos todavía, o sea, que nos vamos para hacer la oración. Entonces tengo un subject, que es de quién hablo en la oración. Luego yo por supuesto necesito un verb, y en este caso nos estamos refiriendo al verbo to be, según corresponde en el sujeto, ¿verdad? Si es I, es am. Si es she, es is. Si es they, es are. Y necesito un complemento. Así de fácil yo tengo una oración que tiene sentido en inglés. Mi sujeto va a ser I. ¿Cuál es la forma del verbo to be que le corresponde a I? Am. Ajá. Y un complemento. Para que tenga sentido en mi oración. I am a teacher. I am a teacher. Esto que es el subject, está aquí abajo. Esto que es el verb, está aquí. Y el complemento está acá. ¿Ven? Mi oración tiene sentido. Voy con otra oración. Vuelve a tener sentido. She es el subject. Is es el verbo to be que le corresponde a she. My friend es el complement. ¿Verdad? Hagamos otra oración. ¿Cuál es el que le corresponde a they? Are. They are. Un complemento. My students. They are my students. Vamos a hacer otro ejemplo. Y después ya les va a tocar hacer a ustedes una actividad. He. ¿Cuál es el que le corresponde a he? He is. He is my dad. Él es mi papá. He is my dad. ¿Ok? Así, siguiendo la regla. Sujeto, subject, verb y complement. En el chat, quiero que todos me escriban una oración afirmativa. Utilizando estos ejemplos. Una oración similar. Que lleve un subject, un verb y un complement. Vamos a ver ese chat. Gracias. 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 We are very smart. Sí. Claro que son inteligentes. I am young. Young. Primero es la O y después la U. I am young. I, el I siempre tiene que ser mayúscula. Mayúscula, perdón. I am young. I am a student. I am a lawyer. I am a lawyer. I am a lawyer. I am a lawyer. Pretty good. I am a student. She is my sister. Tenemos dos que escribieron. She is my sister. Is unido. She is my friend. I am very happy. I am a doctor. The ruler is red. Is. Is red. He is my mom. Mmm. Ahí sería she. S-H-E. She. She is my mom. We are friends. You are a student. I. Repito la I. Siempre tiene que ser mayúscula. I am plain. She is my teacher. They are my friends. She is my sister. I am a carpenter. I am a student. I am a student. I am a student. I am very strong. Miren. Carlos es super fuerte. Dice. She is my teacher. She is my grandmother. I am happy. Algunos están haciendo las contracciones. Lo que me gusta. Que hagan contracciones. Porque de eso se trata. Ok. So. Very good guys. Eh. Muy bien. Buen trabajo. Siento que me faltan algunos aquí. Así que eso. He. He's my boyfriend. Ok. Karina. He's my boyfriend. Dice Karina. Very good. Miren. En el grupo anterior que estaba. Estaba dando la misma clase. Y me dijo uno. She is my life. Bien romántico. Me salió diciendo que ella era su vida. Y otro me salió bien sad diciendo. She is not my girlfriend. Así que se ponen creativos con estos ejemplos. Ok. Esos son los afirmativos. Y ya veo que algunos los están terminando. Ahora. Eh. Yo. Voy a compartirles mi pantalla de nuevo. Bueno. Que los demás terminan los suyos. Y vamos a ir ahora con lo negativo. Los negative statements. Ok. Negative statements. ¿Qué vamos a hacer con los negative statements? Se parece mucho la regla a la anterior. Pero yo para hacer lo negativo. Solo agrego una palabrita. Y ahorita le voy a dar el ejemplo. Bueno. Le voy a dar la regla. Más que todo. Tengo un subject. Tengo el birth to be. Según corresponda con el sujeto. Tiene que tener sentido. Una relación. Oración. Y aquí. Solamente voy a agregar esto. Not. Después. Not. Porque not. Es la negación. Y al contrario que en el español. Que es como. Ella no es. Aquí es. Ella es no. She is not. Ok. Y luego agrego mi complemento. Ok. Entonces una oración. ¿Cómo tendría sentido aquí? Y aquí. Y aquí quiero que pongan atención. Porque hay dos formas de hacer. Tres formas de hacer las oraciones. Entonces vamos a explicarle. I. Y yo puedo unir en contracción. ¿Verdad? Y puedo decir. Am. Luego agrego el not. Am not a doctor. Ok. Am not a doctor. Am not a doctor. Ok. Se puede decir de la forma más larga. Que es. I am not a doctor. Y se puede decir. I am not a doctor. Ok. Eso solo cuando es con am. Primera persona de I. Ahora. Si yo quiero decirlo con she. Por ejemplo. El S. Hay tres formas. Tres formas. Pongan atención aquí. Yo puedo decirlo de la forma larga. Que es. She is not. A secretary. Ok. Esa es la forma más larga de decirlo. Casi nadie lo dice así en inglés. Puedo decirlo de la siguiente manera. Uniendo sujeto con verbo. Correcto. Así como dijo el compañero. She is. She is not. A secretary. Y. Podemos decirlo de la manera que lo dicen mucho. Y que a mí me gustaría que dijeran más. Porque es como la más común. Es. She isn't. She isn't. A secretary. Esta es la forma más común para negar. Con is. Uniendo. Y dice. Isn't. She isn't. A secretary. Ok. 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 Ahora. Les voy a explicar el siguiente. Cuando es con are. Se puede de las tres formas igual. Solo con este se puede así, verdad. Estas dos nada más. No es que diga I'm not. Estos dos no se unen nunca. Ok. She is not a secretary. She is not a secretary. She isn't a secretary. Sorry. Ahora con. Cuando tienen con el are. Pueden hacerlo de dos maneras. They are not here. Ellos no están aquí. Que es lo que dice esa oración. They are. Con el apóstrofe. They are not here. Y pueden hacerlo así como les menciono en el otro. De ese. Y unen el verbo con la negación. Así. They aren't. They aren't. They aren't here. Ok. Ya tenemos el primero. They are not here. Que sería la manera más larga. They are not here. Uniendo verbo con. Perdón. Sujeto con verbo. Y la última. Que es la más común. Aren't. 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 They aren't here. Ok. She isn't a secretary. They aren't here. Ahora. Yo les recomiendo que siempre utilicen contracciones. Porque. Casi nadie habla de esta manera en inglés. Ok. Unen las palabras más que todo. Entonces. Donde hay una contracción. Es la manera mejor de hacerlo. Y así quisiera yo que lo hicieran. En los ejemplos que voy a necesitar que me escriban en el chat. Así que necesito que todos me escriban en el chat ahí. Un ejemplo negativo en esta ocasión. Vamos. 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 Estoy revisando los ejemplos. He eaten a girl, pues claro. They are not speak. He doesn't love men. Oops, alguien empezó a compartir pantalla. Hola, Carlos. Está compartiendo la pantalla. Gracias por compartir la pantalla. She doesn't love me. Ok, ok. She doesn't love me. Yo pensé que she doesn't love me. Y yo iba a decirle, bueno. I'm not a student. I'm not a teacher. She's a small. I'm not bad. Ok. Gracias. Estoy esperando todos los demás que faltan con ejemplos. Que los complementen. Ahora voy a explicarles cómo hacer una question. Cómo hacer una pregunta. Las preguntas pueden ser un poquito más tricky. Porque cambian. Ya el orden que llevábamos aquí ya no se sigue. Ya no se sigue subject, verb y complement. Sino que cambia. En este caso, el verb pasa a ser primero. A la hora de una pregunta, el verb pasa primero. Antes el primero teníamos sujeto y después verb y aquí cambia. Entonces tenemos así. Verb be, según corresponda. Luego tenemos el subject. Luego tenemos el complement. Y luego tenemos el question mark. Esto siempre voy a querer que se lo aprendan. Se dice así, question mark. Así se llama el signo de interrogación al final. ¿Qué hace falta? Le voy a decir un question mark. Ok. Entonces aquí como cambia y tenemos un verbo primero y luego tenemos un sujeto. Después un complement. Entonces la oración queda así. For example, is, que es el verbo to be que le corresponde. She, is she your mom? ¿Es ella tu mamá? Is she your mom? Is she your mom? Otra pregunta. Are you, are you Spanish? Esto eres tú español. Eso dice ahí. Español, Spanish es español como lo que hablamos, pero también es la nacionalidad de España. Are you Spanish? ¿Ok? Se fijan. Primero va el verbo, siguiendo la regla de arriba. Verbe. Luego va el subject. Complement. Y al final el question mark. Question mark. Vaya. Ahora importante lo que les voy a explicar. Hay dos formas, guys. Dos formas de contestar esto. Puede ser una opción afirmativa y una opción negativa. Si la opción es afirmativa, usted va a contestar yes, yes, she, is. Mire. Yes, she is. Yes, she is. Utilizando sujeto y una afirmación, el verbo afirmativo. Yes, she, is. Pero si me lo quiere hacer negativo, me va a contestar no, she, isn't. No, she isn't. No, she isn't. ¿Ok? Is she your mom? Yes, she is. Sí, ella es. Is she your mom? No, she isn't. No, no es ella. ¿Verdad? No, no es ella. No, she isn't. Ahora, el siguiente, lo mismo. Are you Spanish? Yes. I am. Yes, I am. ¿Y por qué contesta teacher con esto? Si la pregunta la está haciendo con are you. No tiene sentido entonces. Claro que tiene sentido. Porque el sentido se lo doy yo. Si yo pregunto, ¿tú eres español? No contesto, sí, tú eres. ¿Verdad? Contesto, sí, yo soy. Entonces, ahí está el sentido. Are you Spanish? Yes, I am. Negativo, ¿cómo creen que sería? A ver si alguien me ayuda. No. I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Excelente. No, I'm not. Eso significa que me están prestando atención. Thank you, guys. Entonces, ahora, ¿qué quiero? Que me hagan un ejemplo así, con una respuesta en el chat. ¿Ok? Hagan una pregunta y ustedes mismos la contestan. Ya sea con una afirmación o con una negación. Vamos. ¿Me afecta? ¿Me si me afecta? No, sí, sí. No, sí, sí. Gracias. Tenemos a Maluma de fondo, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí, is he a doctor? No, he isn't. Is he your father? No, he isn't. Are you speaking English? Ok, ahí en ese caso no iría porque ahí sería, no es algo de ser o estar, ¿verdad? Entonces la pregunta, ustedes quieren que sea de ser o estar, porque así dice, are you speaking English? Me está diciendo, ¿estás tú hablar inglés? No, ¿verdad? Estás tú, are you English? Ahí sí podría ser, ¿eres inglés? Are you English? Is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. Miren, algunos hicieron dos respuestas, muy bien. Are you happy? No, I'm not. ¿Por qué no, Carlos Orlando? Are you happy? Yes, you have to be happy. Are you single? Yes, I am. Miren, Gerardo está soltero, dice. Are you Sanchez? No, I'm not. No soy Sanchez. Ok, tengo otro apellido. Is he your brother? Kayla, correcto, pero al final necesito un question mark. No se les olvide. Si no lleva question mark, no hace función de pregunta. Y falta la respuesta. Is she, um, is she your girlfriend? No, she isn't. Oh. Is she a police officer? Tendría que ser ahí. Is she a police officer? No, she isn't. Is she a nurse? Yes, she is. The part, yes, I am. Is she a teacher? Yes, she is. Después del yes o el no, siempre va a la coma. No. Is she your father? A doctor? Is she your uncle? Very good, very good, very good. Okay, estoy bien lo que todos. I'm sad. Why are you sad? Bro. Are you technical? Yes, I am. No, I'm not. Is he a football player? Yes, he is. Not. Ese not no es así. Simplemente no, así como lo decimos en español nosotros. No, he isn't. No, he isn't. Entonces esa. Ajá, cambiaríamos ese not. Quítenle la T. Agregamos una coma. Y si, siempre cuando abrimos pregunta, esto lo he visto en varios casos. Siempre que abrimos pregunta, pongan una mayúscula primero, ¿ok? Mayúscula primero. Ok, y creo que ya todos me están contestando ahí. Falta alguien más. Tenemos canciones de cumpleaños, tenemos a Maluma de fondo. Ok, está bien variado el día de hoy. Ok, excelente chicos. Cualquier pregunta que tengan durante el día, no siempre contesto así y no siempre voy a estar. Y me alegró. No sé si fue en el grupo de ustedes o en el grupo de alguien más. Porque tengo dos grupos que cuando alguien hace una pregunta, se quieren ayudar entre todos. Me parece genial eso. Y si lo pueden hacer, háganlo porque yo no puedo, sí contesto y sí les voy a contestar los mensajes. Pero no voy a contestar al instante a veces porque yo tengo muchas más clases que atender. O a veces tengo otros trabajos y no siempre contesto rápido. Pero cuando veo que ya se han resuelto los problemas juntos, me encanta, ¿ok? Ok, eso, compañerismo, perfecto. Pero siempre yo voy a poder contestarles las preguntas que tengan. Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana en la siguiente clase. Ya después de mañana solo nos queda el jueves para terminar la primera semana. Ok, estaríamos terminando la primera semana. Así los que están tristes ya no están tristes, ya no estarían sad. Ok, entonces, chicos, muy bien. Gracias por estar aquí. No sé si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos. Tenemos como un minutito o dos minutitos. Si me quieren hacer una pregunta. Sí, maestra. Sí, dígame, Gerardo. Sí, maestra. Mire, yo me quiero cambiar el número de chat de WhatsApp en el grupo. No sé si pudieran hacérmelo. Porque en el otro teléfono que está de sonorita, ¿verdad? Ni por cerca, lo tengo cerca de la casa. Ah, ok, Gerardo. Perfecto. No sé si usted tiene el número de Jason o de los que son encargados del área técnica. No, creo que no. Entonces, si va a cambiar número, solo mándeme un WhatsApp a mí con su número y dígame, soy Gerardo de la clase de 9 a 10. Y yo le paso el número a ellos para que lo agreguen, ¿ok? Bueno, bueno, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yes, no, estamos bien. Sí, sí. ¿All good? Ok, perfecto. Vamos a estar en clases mañana siempre a las 9. Recuerden, ¿ok? Todo bien. So, bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, everybody. See ya. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.